Yeah, Bumbolone Nada me salva si nada me viene a abrazarte Repito por si vas a dar por perdido mi plan Amar sin más, sin amarrar a la paz nuestro grito Que suena delito y la noche sepa calentito Yo te abro mi alma y tú una botella de ron o de tinto Me gustan las llaves que pones a jaulas que pinto Porque si me tocan las cadenas me derrito Porque si te encuentro algún desierto te lo quito Con los cuerpos inventamos algún río Yo te nado y tú me nadas al compás del corazón y las caladas Nada es mío, pero puedo hacer del mapa de la piel algún alivio En la pasión desenterrada te confío El corazón cuídamelo como si fuese tuyo al menos Con las manos, con los ojos que te miro y siento solo que eres seno No lo dudo, desanudo el miedo mudo que me pudo Para darme a tu cianuro y tus anhelos Arráncame la ropa y esta pena Estrellame la roca de tu risa, tu gemido y tu condena Arráncame la espina de la prisa y Te llevaré de viaje por mi luz y por la hoguera de mis venas Yo te abro de piernas si es que tú me abres el alma Yo nos quiero como dos buenos parceros se acompañan De paseo por su sombra nos follamos como tigres de bengala Resistiendo con placeres y su escala Con paz de cómo va, derritiéndose la máscara Convencida va la vida de su plan Y las heridas de su vuelta y de su huida Con la cuida como afán Este baile es para vos mientras nos damos No pa'l fan, así que vamos Nos ponemos las cadenas y después nos desatamos Nos tapamos la mirada pa' que el cuerpo sea el amo Nos callamos para darle voz y vida a los idiomas de las manos Apretamos nuestro cuello pero solo desahogamos En la hoguera de tu sol sin desamparo En la hoguera de mi somba mi reclamo De estos pájaros que salen de los cuerpos liberados En la jaula que nos ponen con la piel nos anidamos Arráncame la ropa y esta pena Estrellame en la roca de tu risa, tu gemido y tu condena Arráncame la espina de la prisa Y llévame de viaje por tu luz y por la hoguera de tus venas Te arrancaré la ropa y esa pena Te estrellaré en la roca de mi risa, mi gemido y mi condena Te arrancaré la espina de la prisa Y te llevaré de viaje por mi luz y por la hoguera de mis venas Arráncame la ropa y esta pena Estrellame en la roca de tu risa, tu gemido y tu condena Arráncame la espina de la prisa Y llévame de viaje por tu luz y por la hoguera de tus venas Te arrancaré la ropa y esa pena Te estrellaré en la roca de mi risa, mi gemido y mi condena Te arrancaré la espina de la prisa Y te llevaré de viaje por mi luz y por la hoguera de mis venas Y te llevaré de viaje por mi luz y por la hoguera de mis venas